La película más épica que he visto en mi vida La Salsicha Peleona La Salsicha Peleona, Dios No he visto esa peli nunca, Trincho Tienes que verla, Trincho, tienes que ver esa peli, tío La Salsicha Peleona Tienes que verla ¿De qué va? Es un ninja gordo Que lo adoptaron unos chinos que lo encontraron en un hundimiento de un barco Era un bebé Y era todo gordo Y se creía el ninja blanco, que era el de la leyenda Y al final era un manco de mierda que no sabía hacer nada Madre Parece que va un poco la gala, ¿no? La peli O sea, la peli La peli La partida Yo estoy aquí, Trincho La peli, digo yo Dios Bueno, yo te espero aquí Hostia, qué puntería Ya cerró la puerta con un disparo Grandao Oh, es una rubia Grandao Mira qué culo Grandao, grandao, ven pa' aquí que te voy a dar lo grande que es lo mío Ven pa' acá Ah, cómo escapa No te gustan las pollas, ¿eh? No te gustan las pollas, ¿eh, rubia? Ah, tranquilo, que te vamos a gustar, ya verás Yo voy a hacer que te gusten Jejeje Jejeje ¡Eh, no! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado, hijo de puta! ¿Has murió? ¡Has murió! ¡Estoy muerto! Me lo he comido A ver, que está aquí concentrado A ver si me cobran la escalera Cobrirte por no cubrir la escalera Pero un cuchillo arrojado es un fuerte llevas Puede ser Solo estamos aquí dos Ese se va a ir un día de chulito Y le voy a meter un cuchazo en el nabo Que se debe a partir el nabo en dos, tío ¿Y cómo? ¿Quién te ha infectado al primero, tío? Sí No lo vi Estaba al lado de nosotros y no lo vi Jejeje A ver si infectáis a alguien ¡Toma! ¡Por gilipollas! Buena, buena Se joda Ahora te jodes Puede ser chulo ¡Uuuh! ¡Abarro está tu cuchillo, cabrón! ¡Ese cuchillo! ¡Uuuh! ¡Ja, ja, ja! Se está salvando de todas Ya lo verás Si, 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 llega a subir Uuuh! ¡Uuuh! 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 La escalera tío, que me cubran la escalera tío Vamos, vamos Joder No, estás teniendo una suerte Ahora mismo estás teniendo una suerte Bueno A ver si vienen A ver A 1.16, eh ¿Quién? Yo Se me pone uno Bueno, lo han matado atravesando a mi compañero Me da una rabia tío, que si me pongan delante Colateral, colateral, doble baja, colateral en la cabeza Me mataste a mí, en el colateral me mataste a mí, cabrón Me mataste a mí en el colateral, cabrón ¿Sabes qué me ha pasado? Que estoy casi sin balas, me han matado Me han matado a tu cabrón, tío Bueno, no está mal 11-1 A ver si podemos hacer el doble episodio Ha molado, ha molado Dios Vamos allá Cuidado Buah, ese cuchillo casi se la clavo, tío Ya verás, con la mala rabia tío Porque se me ponían delante, tío No me dejaban ni munición ni nada, tío Uy, que se lo mato, tío Vale A por él, a por él, a por él Vamos, mis pequeñines Mis infectadillos Se ha suicidado Mis infectadillos Trincho, trincho Buah, está aquí Nadie se esconde en nuestro sitio, eh Nadie se esconde en nuestro sitio Ese sitio secreto Cabrón, tío Me has infectado, joputa ¡Hala! En los costillares A ver la... 2 1 ¡Centro musical! ¡Cling! ¡Sigan al negro! ¡Cling! A ver Vamos a... Campear 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 A la zona de arriba Vamos a campear Bueno, yo primero, eh ¡Eh! ¡Va a cerrar la puerta a la cara! Lo siento, tío Pero es que me cae muy mal Es que hay preonjeter Es que hay preonjeter Vamos a la desplanada, tío No me gusta estar ahí encerrado, co Va, venga Aquí atrás, aquí atrás Vamos, polilla Aquí, aquí ¡Polilla! 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 ¡Porcia! ¡Qué rabares! ¡Culo de pato! Bueno, a los que veáis este vídeo os recomiendo que probéis los paparajotes Comida que no me interesa Pero bueno, a quien le interese No, no, para quien no sepa que son los paparajotes Buscar en internet, ya está No hace falta que digáis otra cosa, buscar en internet No, no es porno Por si después lo pensáis Dicen, oh, no es la modalidad del porno No, no, no es la modalidad A ver, es para gente normal O sea, no es para gente como Tipo Rubli, que siempre De todo piensa mal No, no pienso mal, o sea, hay mucha gente Que piensa mal, ¿sabes? Pero no No piensa mal siempre, piensa a veces Pero tampoco es para tanto Mira, muestro aquí un poco Un poco, un poco Un poco carcomido La carcoma es ¿Van a venir o cómo, tío? La carcoma es un bichito Que vive en una madera Y no sé más Porque yo de inteligente no tengo una mierda Pero ¿qué pasa, coño? Dios, me ha peinado con el de este Que viene, que viene ¿Te peinan o me peinan? No, me voy a peinar, no me gusta más Lo despiro, tío Están aquí, están aquí, lo estoy viendo Vamos, vamos, vamos para allá Que vengan Por vuestra derecha, por vuestra derecha Ya, ya lo ha matado, se lo tengo aquí Vale, no, no, se está respawnerando aquí Si tienen aquí la inserción es un normal Déjalo, déjalo que venga Vale, ya está, ya está Si lleva a vivir esto, boom Tocado, tocado Uff, joven librao, tío Que me lleva a la gloria Ruli, en serio, ya Tranquilo, hombre Cuidado, trincho, que nos chocamos Tenemos unas escopetas tan largas Que nos chocamos, tío Con las puntas Puto maricón No sé, maricón Soy moro Es que ha pasado San Valentín Y estaba solito Que viene, que viene Ahí Contra la pared Ñaca, ñaca, ñaca A ver, a ver, a ver Un momento, un momento Un momento Trafalgarlao O sea, ese nombre, tío ¿Qué es? Medio asiático Medio africano Medio No sé, es un nombre muy raro, tío Es que junta El nombre es Naja, raro ¿Tú dónde estás, mandio? ¿Y aquí arriba? ¿No me ve? No ¡Cantero! ¡Eh, eh! ¡Se viene otro! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡No! ¡Está cargando! Lo siento, mandio Tienes que venir a cubrirme, tío Yo sí, por favor ¡Yo te cubro! ¡Trincho, yo te cubro! ¡Páralo, tú! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, Trincho! ¡Páralo, te mando, te mando, Trincho, te mando! Trincho, Eddy saldría ya corriendo Que llevas ya a 10 Ya no te ven en el radar Si quieres el último ¡Cuidado, cuidado! Que yo ya estoy afectado Ya me estoy haciendo el idiota Te han colocado la inserción delante, eh, Trincho Ya ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Esta se necesita en el cubo! ¡Estoy aquí, estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Ahorita, Rulli! ¡Rulli! Tío, me estás dejando sordo Nada, tío ¡Uy, bueno, rachita de 13 con la mierda de jopeta! ¡Uy! ¡Qué chido de la magna! Una vaina loca Que me cago en tu puta madre ¡Cuidado! ¡Explosivo! ¡Tincho! Estaba, estaba cegado ¡Ese oyó! Escúchame, os digo dónde está el otro El otro está Joder, tío No me dejes pasar el gilipollas este, colega Ya se lo han cargado Madre mía, el inquirino se calla Está gritando, tío Si me choca el puto ¡Ole! ¡Qué asco! ¿Quién ha sido? Aquí va ¡Dónde está! ¡Está arriba, está arriba! ¡Está arriba! ¡A por él, a por él! Yo voy a por él, yo voy a por él Quiero hacerme la cámara de muerte ¡Vamos, vamos! ¡Oh! ¡Qué! ¡Qué hago en la puta, tío! Yo creo que ha pa... No sé si aparecerá la cámara, no No, no creo Creo que ha aparecido la cámara de muerte O no, espera ¡Hola! ¡Yo te salí volando, chaval! ¡La pierna! Bueno, trincho, os queda el tercero, ¿eh? ¡Tres de dos! Música Música